¡Gracias! 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 Si está bien, agradezco y te corresponde. Si está mal, todo nunca yo daré. Mientras tanto, pues tú todo por saber. Si está bien, agradezco y te corresponde. Si está mal, todo nunca yo daré. Mientras tanto, pues tú todo por saber. ¡Gracias! ¡Gracias! Si está bien, agradezco y te corresponde. Si está bien, agradezco y te corresponde. Si está mal, todo nunca yo daré. Mientras tanto, pues tú todo por saber. Mientras tanto, pues tú todo por saber. Mientras tanto, pues tú todo por saber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!